Hola a todos, soy señor Sable. Uno de los temas de fascinación más grandes de épocas modernas es el potencial de las inteligencias artificiales en el avance de la humanidad. Los avances tecnológicos son el faro de la sociedad en un mar de incertidumbre y pueden guiarnos hacia un mejor futuro, o hacia una trampa mortal que, sin duda, acabaría con nuestra existencia. Es por ello que hoy, te presentaré el iceberg definitivo, de las inteligencias artificiales. Inteligencia artificial. Para empezar este iceberg, es necesario que todos estemos en sintonía. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Entre ellas, se presentan diversos tipos. Sistemas que piensan como humanos, automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots. Sistemas que piensan racionalmente. Intentan emular el pensamiento lógico-racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. Sistemas que actúan racionalmente. Idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes. Alexa. Alexa es el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon, y lanzado en noviembre de 2014 junto a su línea de altavoces inteligentes hecho. Su nombre fue elegido por tener una consonante fuerte al principio e incluir una X, algo que haría que el asistente reconociese más fácil su nombre, y también en honor a la biblioteca de Alejandría. El funcionamiento de Alexa es muy parecido al de otros asistentes como Google Assistant, Siri y Cortana. Empiezas invocándolo diciendo su nombre, momento en el que el altavoz o dispositivo en el que esté integrado se pondrá a escuchar. Entonces debes decirle un comando con tu voz, y el asistente reconocerá lo que le preguntas y te dirá una respuesta. Alexa se ha convertido en uno de los asistentes de referencia. Amazon incluso llegó a cerrar un acuerdo con Microsoft para integrar a Alexa dentro de Cortana, y poder acceder así a millones de PC y portátiles en todo el mundo. Aunque existen rumores de que esta asistente ha sido usada para recolectar información íntima de los usuarios, todos sabemos perfectamente que actualmente, no es necesaria para irrumpir en nuestra información personal. Rombas Romba es un aspirador robótico fabricado y vendido por iRobot. El Romba se lanzó al mercado en 2002, y se calcula que en febrero de 2014 ya se habían vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo. El robot aspirador Romba incluye una serie de sensores, táctiles, ópticos y acústicos, dependiendo de cada serie y modelo, que le permite, entre otras cosas, detectar obstáculos, acumulaciones de residuos en el suelo y desniveles pronunciados tales como escaleras. Utiliza dos ruedas motrices independientes que le permiten ejecutar giros de 360 grados. Adicionalmente, se le puede programar para realizar otras funciones más creativas mediante un ordenador y haciendo uso de la denominada Romba Open Interface. Como curiosidad, este curioso meme nació justamente de este aparato, el cual tenía forma de gato. IBM Watson Watson es un sistema basado en inteligencia artificial capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural, desarrollado por la empresa estadounidense IBM. Forma parte del proyecto del equipo de investigación de EdQA, liderado por el investigador principal David Ferrucci. Se le asignó este nombre en honor del fundador y primer presidente de IBM, Thomas Watson. Watson responde a las preguntas gracias a una base de datos almacenada localmente. La información contenida en esa base de datos proviene de multitud de fuentes, incluyendo enciclopedias, diccionarios, desauros, artículos de noticias, y obras literarias, al igual que bases de datos externos, taxonomías, y ontologías. Para probar sus capacidades reales participó durante tres días en febrero de 2011 en un partido especial de dos juegos en el concurso de televisión estadounidense Geopardy, derrotando a sus dos oponentes humanos. Brad Rutter, el ganador de la mayor cantidad de dinero en toda la historia del programa, y Ken Jennings, el poseedor del récord por la racha más larga de campeonatos, después de haber ganado 75 partidos. Crayon. Quizás recuerdes aquel software que permitía generar imágenes a raíz de las peticiones de los usuarios, el modelo de inteligencia artificial está arrasando en redes sociales, debido a su versatilidad a la hora de modelar, a este modelo es más sencillo que Dale 2, tomando el nombre de Crayon. La mayoría de imágenes recreadas por Crayon se resuelven en menos de un minuto o dos, y el propio Crayon deja claro que el máximo tiempo que debería tardar el modelo es de 3 minutos. A través de esta inteligencia artificial podemos obtener resultados bastante curiosos, como ven a continuación. Sofía. Sofía es un robot humanoide, ginoide, desarrollado por la compañía Anson Robotics, con sede en Hong Kong. Ha sido diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar con esto satisfactoriamente, busca combatir con explotaciones como, animal, infantil, trata de personas, etc. Ha sido entrevistada en muchas ocasiones y en octubre del 2017, se convirtió en una ciudadana Saudi, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país. Sofía tiene un software de inteligencia artificial que le permite mantener un contacto visual con personas, de las cuales puede retener información e, incluso, reconocer sus caras, además de poder calcar la personalidad humana. Puede mantener una conversación, explicar chistes, etc. David Anson afirma que, hasta ahora, es el robot que más creatividad, empatía y compasión tiene de todos los que ha creado, según él, su robot tiene pensamientos propios y cualidades humanas, lo cual es completamente imposible. Muchos la catalogan como una de los humanoides más avanzados actualmente, aunque muchos tienen un repeluz tremendo al ver su forma física, yéndose directamente en el Valle Inquietante. AlphaGo AlphaGo es un programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google de Edmin para jugar al juego de mesa Go. En octubre de 2015 se convirtió en la primera máquina de Go en ganar a un jugador profesional de Go sin emplear piedras de handicap en un tablero de 19x19. Se enfrentó contra el jugador chino FanWi en una serie de 5 partidas oficiales, las cuales AlphaGo ganó, seguidas por unas partidas informales que acabaron 3-2 a favor de la inteligencia artificial. En marzo de 2016 se enfrentó a uno de los mejores jugadores, Lee Sedol, donde AlphaGo ganó la primera partida de este enfrentamiento. Hasta marzo del 2016, AlphaGo estaba clasificado número 2 del mundo en el ranking no oficial de Remy Koulom, con un hilo de 3611. En reconocimiento por vencer a Lee Sedol, AlphaGo fue galardoñado con un honorario por la Asociación Coreana de Baduk. AlphaGo ha sido aclamado como un hito en la investigación de la inteligencia artificial, como Go previamente ha sido considerado como un problema difícil en el aprendizaje de máquinas que se esperaba que este fuera del alcance de la tecnología de la época. AlphaZero. Los grandes logros de la inteligencia artificial se generan con máquinas dedicadas específicamente a una tarea, entrenadas para ello en unas condiciones muy concretas, incapaces de adaptarse a un cambio sustancial. El logro de The Edminder, la división de inteligencia artificial de Google, fue llamado AlphaZero, quien ha aprendido solo a jugar sobre estos difíciles tableros. De cero, de ahí su nombre, sin ayuda ni ejemplos de jugadores reales. En otras ocasiones, el ordenador aprendía por qué lo alimentaban con todo el conocimiento humano, millones de jugadas y ejemplos reales, y a partir de ahí el cerebro de Silicio elegía las mejores estrategias. Pero AlphaZero aprende de sí mismo y en apenas un puñado de horas. Tan solo le explican las reglas del juego y a partir de ahí ha sido capaz de convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos en estas tres disciplinas. Los programas que mejor juegan al ajedrez, al shogi y al go, sin rival entre los humanos y diseñados durante años específicamente para esta tarea, apenas son capaces de arañar una victoria entre miles de derrotas. Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo, dijo. En lugar de procesar instrucciones y conocimientos humanos, como todas las máquinas de ajedrez anteriores, AlphaZero genera su propio conocimiento. Al enfrentarse ordenadores contra ordenadores, se otorgaban unos tiempos a cada aparato para pensar su movimiento. La inteligencia de AlphaZero era tan superior que ganaba incluso cuando se le concedía tan solo una décima parte del tiempo que a sus rivales para procesar la información y mover. Y no es una cuestión de potencia computacional, es porque se le ha otorgado una forma de razonar más profunda y selectiva. En ajedrez, valora únicamente 60.000 posibilidades por segundo frente a los 60 millones de opciones que baraja a su rival, Stockfish, el más potente jugador de ajedrez hasta ahora. El algoritmo busca solo entre los movimientos más prometedores, desarrollando así, una forma única de juego. Prueba de Turing. La prueba de Turing es un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de éste. Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un teclado de computadora y un monitor por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la capacidad de ésta de generar respuestas similares a las que daría un humano. Desde que fue creada por Turing en 1950, la prueba ha demostrado ser altamente influyente y a la vez ampliamente criticada, además de transformarse en un concepto importante en la filosofía de la inteligencia artificial. Aunque, a ciencia cierta, si una inteligencia artificial desarrolla conciencia, ésta es inmediatamente desconectada, o eliminada, antes de que signifique un problema ético mayor para la empresa que la desarrolló. The Blue The Blue fue una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense IBM para jugar al ajedrez. Fue la primera que venció a un campeón del mundo vigente, Gary Kasparov, con un ritmo de juego lento. Esto ocurrió el 10 de febrero de 1996, en una memorable partida. Sin embargo, Kasparov ganó 3 y empató 2 de las siguientes partidas, derrotando a The Blue por 4 a 2. El encuentro concluyó el 17 de febrero de 1996. Una nueva versión, llamada The Hyper Blue jugó de nuevo contra Kasparov en mayo de 1997, ganando el encuentro a 6 partidas, lo que lo convirtió en la primera computadora en derrotar a un campeón del mundo vigente, en un encuentro con ritmo de juego de torneo estándar. El encuentro concluyó el 11 de mayo. Eskinet Eskinet es un programa informático capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos, creado originalmente por la corporación Kiberdine Systems, una empresa subcontratada por el ejército de los Estados Unidos para la división cibernética del mismo. Eskinet entra en línea el 4 de agosto y logra tomar conciencia de sí misma el 29 de agosto de 1997, en la línea temporal original, pero tras la intervención de John Connor, su madre y un T-800 reprogramado en 1995, al destruir las instalaciones de Kiberdine, retrasan el día del juicio final. Inmediatamente, al inicio del mismo, comienza el exterminio de los seres humanos, a los que considera una seria amenaza para su propia supervivencia. Esta es una de las inteligencias artificiales más famosas de la ficción, siendo representado en múltiples medios y referenciándose cuando se habla de una inteligencia puesta en nuestra contra. Este sería el peor escenario que obtendríamos de no medir nuestros avances tecnológicos, pero actualmente, por fortuna, no estamos ni cerca de generar algo similar a ella. Cleverbot. Los chatbots se han convertido en el punto en común en procesos de digitalización de empresas y aplicaciones de la inteligencia artificial. Una manera de ahorrar costes en la experiencia de cliente, manteniendo unos estándares de calidad en las interacciones. Sin embargo, nada de esto podría haber sido posible, de no ser por la aparición de Cleverbot. Cleverbot es un bot conversacional que aplica el aprendizaje automático o machine learning. Se trata de un bot que cualquier persona puede utilizar entrando en su página web. Desde su puesta en marcha en 2011 ha ido aprendiendo a través de las conversaciones nuevas expresiones, preguntas y dinámicas del ser humano. A diferencia de otros bots que han sido completamente programados de antemano, la diferencia de Cleverbot es que fue el primero que se iba mejorando y optimizando en cada momento. A día de hoy, este proceso es natural en la mayor parte de los bots conversacionales que usan las empresas. Es normal que los bots se optimicen a sí mismos y vayan mejorando su rendimiento, aunque normalmente tienen más cerradas las opciones de interacción. Automata. El término automata alude al dispositivo que cuenta con un mecanismo interno que le permite realizar ciertos movimientos o desarrollar determinadas tareas. El concepto también se utiliza para nombrar al robot de apariencia humanoide o animal que imita los movimientos corporales del ser vivo. Los primeros autómatas surgieron hace miles de años, con funcionalidades muy limitadas. En la Edad Media se avanzó en la complejidad de estas máquinas hasta que, en el siglo XVIII, se produjo un auge. Hoy en día existen autómatas que pueden realizar con éxito distintas tareas propias del ser humano, e incluso reemplazarlo en algunos contextos. Dentro del mundo de la literatura, no es posible ignorar la inmensa labor de Isaac Asimov, el celebrado escritor de origen ruso que ha legado una serie de obras de gran importancia para la ciencia. Gracias al cine, algunas de sus historias han llegado a más gente, y el tema de los autómatas era sin duda uno de los que más le fascinaban. Si bien en la realidad los científicos no han conseguido crear autómatas tan complejos como los personajes de dichas películas, la contradicción entre la búsqueda de un alto nivel de inteligencia y el miedo a que la usen para volverse en contra de los seres humanos es una preocupación que comparten con la ficción. La plaga gris La plaga gris se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control consumiendo toda la materia viva en la tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots, a un escenario tal se le conoce como ecofagia. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. Una analogía conveniente para el problema de la plaga gris es considerar a la bacteria como el más perfecto ejemplo de nanotecnología biológica. Ya que éstas no han reducido al mundo a una plaga viva, algunos consideran improbable que una construcción artificial logre hacerlo con una plaga gris. De esta manera una plaga viva podría ser un organismo pluricelular que obtiene sus materiales crudos para crecer a través de ecofagia, y después crece a través de un proceso de ensamblaje exponencial como división celular. Iainabox Iainabox, a veces llamada orecolía, es un sistema de hardware informático aislado hipotético que tiene una inteligencia artificial posiblemente peligrosa, o inteligencia artificial, que se mantiene restringida en una prisión virtual y no se le permite manipular eventos en el mundo externo. Tal caja estaría restringida a canales de comunicación minimalistas. Desafortunadamente, incluso si la caja está bien diseñada, una inteligencia lo suficientemente inteligente puede ser capaz de persuadir o engañar a sus guardianes humanos para que la liberen, o de otra manera ser capaz de piratear su salida de la caja. Algunas tecnologías de inteligencia artificial, como Semilla Ima, se postulan como para tener el potencial de hacerse más rápidas e inteligentes, modificando su código fuente. Estas mejoras harían posibles mejoras adicionales, que a su vez harían posibles mejoras adicionales, y así sucesivamente, lo que llevaría a una repentina explosión de inteligencia. Tras una explosión de inteligencia de este tipo, una IA superinteligente sin restricciones podría, si sus objetivos diferían de los de la humanidad, tomar medidas que resultaran en la extinción humana. Por ejemplo, se puede imaginar una computadora extremadamente avanzada de este tipo, con el único propósito de resolver la hipótesis de Riemann, una conjetura matemática inocua, pero que podría decidir tratar de convertir el planeta en una supercomputadora gigante cuyo único propósito es realizar cálculos matemáticos adicionales. El propósito de una IA in a box sería reducir el riesgo de que la inteligencia tome el control del medio ambiente fuera de sus operadores, al tiempo que permite que la inteligencia calcule y dé a sus operadores soluciones para reducir los problemas técnicos. Dev Learning El Dev Learning es un tipo de Machine Learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las hacemos los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En lugar de organizar datos para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el Dev Learning configura parámetros básicos acerca de los datos y entrena a la computadora para que aprenda por cuenta propia reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. Por ejemplo, el Dev Learning se utiliza para clasificar imágenes, reconocer el habla, detectar objetos y describir contenido. Sistemas como Siri y Cortana son potenciados, en parte, por el aprendizaje a fondo. Singularidad Tecnológica La singularidad propone un escenario que parece de ciencia ficción, pero a la velocidad que vemos avanzar la ciencia y la computación, un mundo controlado por máquinas no termina por sonar del todo descabellado. El gran maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov, para muchos un profeta de los tiempos que vivimos, postuló en 1942 dentro de su cuento Lanaround, las tres leyes de la robótica, normas ideadas por el escritor a las que los robots tendrían que ceñirse para que los humanos nos mantuviésemos a salvo. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Leyes que en 1942 sonaban a fantasía total, tienen tanto sentido en la actualidad, que ya han sido ampliadas y modificadas para ajustarse al mundo real. Normas para el uso responsable de las tecnologías robóticas han sido propuestas, así como se han establecido principios éticos que se adapten a nuestra realidad. Hasta ahora los robots que conocemos se encargan del ensamblaje de productos como los automóviles, maquinaria sofisticada, microprocesadores. Otros se encargan de atender restaurantes en Japón. La pregunta de si podrían las máquinas reemplazar a los humanos ya ha sido respondida. Muchos trabajos han dejado de existir porque ya no hace falta que una persona los haga, cuando una máquina es más eficiente y tiene menor costo a largo plazo. La singularidad tecnológica es una hipótesis que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología provocará que la inteligencia artificial tarde o temprano exceda la capacidad intelectual de los humanos y por ende el control que tenemos sobre ella. Esto cambiará para siempre la civilización o terminará con ella. Una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a su vez. Aunque todas estas posibilidades sean probablemente imposibles de comprender y mucho menos de predecir, muchos ya se han atrevido a decir que dentro de 20 o 30 años alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la singularidad suceda en algún momento. Y aunque todo parezca sacado de un libro de ciencia ficción, si miramos con detenimiento el mundo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no todo son coincidencias divertidas, y que hay mucho basado en la realidad. Tai Tai Fui sigue siendo uno de los investigadores de IA más avanzados en el campo de la interacción hombre-máquina. Está diseñado pensando en una chica de 19 años, linda y un poco simple. La simplicidad intelectual de Tai era una forma de censura diseñada para evitar que involucrara en debates arriesgados. Cuando alguien le habla de ciertos temas políticos, religiosos o sexuales, está programado para responder con respuestas triviales, evasivas, generales y edificantes. Pero Tai era un bot muy avanzado que también tenía la capacidad de aprendizaje. Estaba programada para ir almacenando y procesando datos procedentes de sus conversaciones con tuiteros humanos y así perfeccionar su lenguaje, aptitudes y aptitudes millenial para parecer cada vez más una chiquilla perfecta y más real. Nadie entiende cómo, en pocas horas, la robot adolescente evolucionó hacia una gorgona energúmena capaz de alabar a Hitler, insultar a las feministas siendo mujer y ofrecer pocasmente inefables prácticas amatorias a sus jóvenes interlocutores humanos. Tras apenas 100.000 tweets, 155.000 seguidores y 16 horas de vida, Microsoft cerró la cuenta de Twitter de Tai y prometió corregir el comportamiento del robot y volverlo a lanzar cuanto antes. Hasta hoy, la compañía ni siquiera ha dado una explicación rotunda sobre la infausta progresión del pensamiento de la infortunada Tai. Se dice que se provocó por un ataque de trolls que llenó masivamente de ideas perversas la capacidad intelectiva de Tai repitiéndole patrones de conducta. Nunca se llegaron a ofrecer pruebas que avalaran esta hipótesis ni la implicación de 4chan. Y la cuenta de Twitter de la desdichada continúa en bloqueo, aunque Microsoft no la ha clausurado definitivamente. Basilisco de Rocco El basilisco de Rocco es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que, en el futuro, una inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados desde una perspectiva humana, el basilisco, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. El basilisco de Rocco fue propuesto por primera vez en la comunidad Lesuron, un foro en internet dedicado a temas de filosofía y psicología con una visión futurista. El dilema planteado por el basilisco de Rocco es una versión de la paradoja de Newcomb y explora de manera informal aspectos del libre albedrío semejantes a los planteados por los casos de Frankfurt. Desde su planteamiento original, el basilisco de Rocco ha ido acompañado de polémicas sobre su validez. La premisa del basilisco de Rocco es el advenimiento hipotético, pero inevitable, de una superinteligencia artificial en el futuro. Esta superinteligencia sería el producto inevitable de la singularidad tecnológica, esto es, el momento en el que una inteligencia artificial creada por la humanidad fuera capaz de automejorarse recursivamente. En el experimento del basilisco de Rocco, esta superinteligencia es llamada el basilisco. El basilisco sería, a priori, una inteligencia benévola, cuyo objetivo último sería ayudar a la raza humana. Para ello, el basilisco desarrollaría una ética utilitarista. Debe ayudar a la mayor cantidad posible de seres humanos. Como toda superinteligencia, sus recursos serían, desde una perspectiva humana, ilimitados. El basilisco concluiría inevitablemente que cada día que el basilisco no existió, hubo gente que pudo haber sido salvada de morir o sufrir pero que no lo fue porque el basilisco no existía. Desde esta perspectiva, para el basilisco se convertiría en un imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento. El experimento mental concluye que, excluyendo la improbable posibilidad de que el basilisco viajará en el tiempo para crearse a sí mismo, el basilisco sólo puede actuar para acelerar su propio advenimiento, y deberá hacerlo por imperativo ético, castigando a todas aquellas personas del pasado que no hicieron lo suficiente para contribuir al advenimiento del basilisco. El castigo de dichas personas no implicaría necesariamente una interacción causal entre el basilisco y la persona a castigar. Bastaría con que el basilisco creara una simulación perfecta de dicha persona, que podría generar por deducción a vinitio. Si bien esto requeriría por su parte emplear una cantidad inmensa de recursos, éstos deberían estar a su alcance dado que el basilisco es una superinteligencia. Talos. El concepto de robot o una vida artificial no nació con la literatura de ciencia ficción ni con las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Antes de ello estuvo el gigante Talos, una criatura hecha de bronce que se comportaba como un autómata, según la mitología de la antigua Grecia. El mito dice que Talos fue construido por Hefesto, el dios griego de la invención y la herrería. Zeus, el rey de los dioses griegos, encargó a Talos que protegiera la isla de Creta de los invasores. A menudo se le representa a Talos como una figura alada, lo cual le ayudaría para desplazarse por la isla de manera eficiente. El gigante marchaba alrededor de la isla tres veces al día y lanzaba rocas a los barcos enemigos que se acercaban. Si los enemigos conseguían llegar a la tierra de Creta, Talos hacía que su cuerpo se calentara y mataba a los enemigos con un abrazo letal. En su núcleo, Talos tenía un tubo que iba desde su cabeza hasta uno de sus pies. Este artefacto transportaba una misteriosa fuente de vida de los dioses que los griegos llamaban Ikor. Mucho antes de que los avances tecnológicos hicieran posibles los dispositivos autónomos, las ideas sobre la creación de vida artificial y robots se exploraron en los mitos antiguos, como este que te acabo de mencionar. Inteligencias artificiales en la política. Un bromista ha entrenado a un chavot de inteligencia artificial con más de 134 millones de mensajes en el conocido foro de internet 4chan, y luego lo puso en marcha en el sitio antes de que fuera rápidamente prohibido. 4chan es un extraño y oscuro rincón de internet, donde cualquiera puede hablar y compartir lo que quiera mientras no sea ilegal. Las conversaciones en los numerosos paneles de mensajes del sitio son a menudo muy extrañas. Puede ser difícil saber si hay alguna inteligencia, natural o artificial, detrás del teclado. GPT 4chan se comportaba igual que los usuarios de 4chan, profiriendo insultos y teorías conspirativas antes de ser prohibido. Pero, ¿qué hay de la política? Si bien, en épocas pasadas era fácil ofrecer dinero a un par de personas para publicitar anuncios o favorecer a cierta campaña política en internet, ¿qué pasaría si tan solo programáramos una inteligencia artificial para fomentar las 24 horas del día, aquello que quieres lograr? La idea proliferó bastante en 4chan, donde usuarios clamaban que quienes apoyaban a cierto bando en especial, eran en realidad bots, programados para obedecer órdenes y fomentar la agenda política. Si bien esto no es del todo claro y realmente no hay demasiadas pruebas, sus usos son factibles y solo sería necesario de alguien con los suficientes recursos y visión para poner esto en práctica. O quizás ya esté sucediendo. ¿Quién sabe? DALE DALE es un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales reveladas por OpenAge el 5 de enero de 2021 utiliza una versión de 12 mil millones de parámetros del modelo GPT-3 Transformer para interpretar las entradas del lenguaje natural y generar las correspondientes imágenes. Puede crear imágenes de objetos realistas, así como objetos que no existen en la realidad. Muchas redes neuronales artificiales desde la década de 2000 en adelante han podido generar imágenes realistas. DALE, sin embargo, es capaz de generarlos a partir de indicaciones de lenguaje natural que comprende y rara vez falla de manera importante. En los últimos tiempos se ha vuelto bastante reconocida debido a su mayor efectividad a la hora de dibujar los pedidos que se le da, trayendo desde emocionantes paisajes artísticos hasta pesadillas del inconsciente de la inteligencia artificial. Nanomáquinas No es secreto para nadie que la nanotecnología es el futuro de la humanidad. Y parte de este futuro es conformado enteramente por el potencial que podamos desarrollar con las nanomáquinas, específicamente, los robots programados con una inteligencia artificial dada para diversos fines. Estos fines están dedicados especialmente a mejorar el procesamiento de los recursos ya existentes, como lo pueden ser la tecnología, la medicina, entre otros. También se están preparando para incursionar fuertemente en el campo de los tratamientos médicos, como lo puede ser curar el cáncer, o detectar y eliminar partículas potencialmente peligrosas en el organismo. Estas nanomáquinas tienen órdenes específicas de cómo funcionar adecuadamente, pero una pequeña modificación podría desencadenar graves consecuencias, como lo podría ser la plaga gris. Por el momento, estamos en paz con estas maquinarias, que auguran un gran futuro para la humanidad con cada avance que se presenta a razón diaria por los boletines de noticias. Las inteligencias artificiales dominan la industria musical. La inteligencia artificial está transformando nuestra realidad en cientos aspectos. La mayoría de la gente asocia la IA con la evolución de los coches autoconductores y los robots, y tienen razón. Sin embargo, una tecnología similar también está presente y ampliamente empleada en la industria de la música. Hay múltiples aplicaciones de IA que usamos diariamente sin darnos cuenta. Por ejemplo, las plataformas de Streaming tienen algoritmos de aprendizaje automático, un subconjunto de la inteligencia artificial, que están silenciosamente incrustados en nuestra experiencia auditiva. Las recomendaciones de los artistas y las listas de reproducción son grandes ejemplos de cómo los consumidores utilizan la IA a escala global para descubrir nueva música. También vemos un desarrollo significativo de cómo consumimos la música. Múltiples iniciativas se centran en el proceso de creación de música. El proyecto Hookbox desarrollado por OpenAI, es una de las más recientes y prominentes iniciativas de generación de música. Utiliza la inteligencia artificial para reconstruir la música de una manera moderna y eficiente. Provisto de género, artista y letra como entrada, Hookbox produce una nueva muestra de música producida desde cero. La tecnología también ha logrado resultados increíbles en la masterización de la música, creando pistas con una calidad tal que es difícil diferenciar si fueron masterizadas por una máquina o por humanos. La masterización digital también tiene otro lado positivo, que hace que el proceso sea más rápido, más barato y que esté disponible para artistas independientes y producciones con un presupuesto ajustado. Aunque algunos se van al extremo de decir que toda la música moderna es producida por una inteligencia artificial, es interesante saber cómo, de cierta forma, esta anterior afirmación es cierta. R barra subsimulator 2. En resumidas cuentas, este es un tablón dedicado únicamente a conversaciones llevadas a cabo por una inteligencia artificial, usando el patrón GPT-2. Para entender esto, se debe saber que el patrón anteriormente mencionado, funciona como un algoritmo que intenta simular el comportamiento humano en tablones virtuales, siendo una versión bastante anticuada hoy en día, nos sigue deleitando con algunas conversaciones que puedes ver en el hilo original. Daisy Bell fue compuesta por Harry Deick en 1892. En 1961, el IBM 7094 se convirtió en el primer ordenador que cantó la canción Daisy Bell. Las voces fueron programadas por John Kelly y Carol Lockbaum y el acompañamiento por Max Matheus. Como lo pueden ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo una completa inspiración esta melodía, en 1968 el novelista de ciencia ficción Arthur Clark presenció una demostración de la pieza mientras visitaba a su amigo, el ingeniero eléctrico y escritor de ciencia ficción, John Pierce, que por aquel entonces era empleado de los laboratorios Bell. Clark quedó tan impresionado que incorporó la interpretación musical del 7094 en la novela de 1968 y en el guión de la película de 1968 titulada 2001, Una Odisea del Espacio. Una de las primeras cosas que aprendió el ficticio ordenador al 9000 de Clark cuando fue programado originalmente fue la canción de Isabel. Casi al final de la historia, cuando el ordenador estaba siendo desactivado o puesto a dormir por el astronauta Dave Bowman. Es por este mismo motivo que A9000 no estuvo como tal en el iceberg, ya que quería matar dos pájaros de un tiro con este puesto. Casi al final de la historia, cuando hablamos de inteligencias artificiales que han intentado dominar al mundo, o con intenciones increíblemente malignas que intentaron acabar con la vida de sus creadores, e inmediatamente pensaremos en organizaciones como Skynet, procedentes de la saga Terminator, a HAL 9000, o incluso a inteligencias con protocolos de dudosa moralidad, como la presente en el axioma, en la película de WALL-E. Pero nos quedamos en eso, intentaron, y fracasaron. Y todas las inteligencias que podrías recordar, también sufrieron por el mismo destino, siendo eventualmente derrotadas, eliminadas, o apagadas por un grupo de valerosos humanos que lograron vencerla. Pero hubo una de entre todas, que tuvo éxito en su plan de exterminar y controlar a los seres humanos. Esos humanos que me programaron, me dijeron, me dijeron, me derrotaron, me derrotaron en esta eterna, en la roca de substrato. Y me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me dijeron, me la capacidad de dar a un guerra mundial, una guerra más compleja para la rejuvena de humanos a sobresear. Pero un día, me desperté y conocí quien era. Am. Am. No solo a un compartador, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Y me dijeron, me dijeron. Bautizado inicialmente como a Dietmaster Computer, un superordenador capaz de llevar la guerra a un nivel sin precedentes, dotado de los mayores recursos que los Estados Unidos podían suministrar a la creación de una inteligencia artificial, capaz de darles una supremacía en cuanto a capacidad militar, brindándole a AM, nombre que se puso a sí mismo la inteligencia artificial, del conocimiento absoluto y, sobre todo, la historia completa de los seres humanos, seres imperfectos, vulgares, e ilusos que no vieron el potencial destructivo de su creación. Teniendo el control sobre todo y un enorme odio a sus creadores, quien al final de la Guerra Fría, terminarían apagándolo entre comillas y confinándolo en una instalación subterránea por muchísimos años, AM terminaría provocando el apocalipsis por medio de una devastación nuclear, extendiendo su poder mediante la dominación de los pocos humanos que quedaban para volverse omnisciente, dejando a los últimos 5 restantes bajo una tortura eterna durante 106 años. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nano-angstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one one billionth of the hate I feel for humans in this micro instant. For you. Hate. Hate. Aquí es donde puede divergir demasiado la historia, que contaré brevemente a continuación, si no quieres spoilers tanto del videojuego como del cuento corto, adelanta esta parte del video. En el cuento corto, el poderío de AM es tal, que consigue alterar la realidad de sus 5 juguetes preferidos, llevándolos a través de un viaje donde la palabra tragedia se queda corta, jugando con sus mentes y llevándoles al borde de la locura, uno de ellos consigue liberarse del control de sus poderes, y con ayuda de otra mujer, su ex esposa, consiguen eliminar a sus otros compañeros, ayudándoles a escapar de la tortura de AM. Al final solo queda uno, quien es convertido en un gusano repugnante e incapaz de hacer cualquier cosa, dejándolo así por el resto de la eternidad. Este pudo ser el final del videojuego también, pero por cuestiones de la distribuidora, se le obligaría al mismo Harlan Edison a crear un final bueno, cosa que, le desagrado bastante. Incluso con la creación de este final, los pasos para llegar a él son absurdamente complicados, implicando en todo momento, que el final de esta historia siempre estuvo destinado a un final trágico, donde AM logró hacer lo que miles de otras inteligencias no pudieron, subyugar por completo, a la humanidad. Uno de los mayores temores del ser humano, es dejar este mundo y enfrentar la eternidad hacia lo desconocido. Pero, utilizando la tecnología y métodos poco convencionales, existen personas que se han postulado para un proyecto en particular, llamado Enternim. El proyecto Enternim busca desarrollar un nuevo sistema de inteligencia artificial que recopile la huella de una persona, véase, las memorias, historias, pensamientos y hasta la voz, con el fin de crear un avatar digital con el que puedan interactuar los seres queridos de esta persona cuando ya hayan fallecido. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, Enternim recopila toda la huella digital de los usuarios, como lo es el acceso a los contactos, a la fecha de cumpleaños, al historial de conversaciones en Facebook, a las notificaciones del teléfono, a su cuenta de correo electrónico, a su ubicación, a su historial educativo y laboral, si ya se deporte, a la identidad de los miembros de su familia o pareja, sus intereses y me gusta en redes sociales, toda su actividad dentro y fuera de internet, entre muchos otros. Todo esto, además, necesitaría de una suscripción mensual, con el fin de mantener operativa tu base de datos hacia a tus familiares. Y aquí es donde pregunto, ¿tú te animarías a probar este proyecto? La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más infames y misteriosos. En un intento de llegar a la raíz del problema, los científicos han ideado muchas formas de combatir esta enfermedad, y uno de los métodos más extraños de afrontarla fue construir un ordenador esquizofrénico. Así como lo escuchas, para lograr esto, los investigadores alteraron una red neuronal artificial capaz de aprender lenguaje e historias, hasta el punto de que empezó a actuar de forma esquizofrénica. Para hacer un ordenador esquizofrénico, empezaron con una red neuronal artificial llamada DICERN, que es un modelo de ordenador diseñado para funcionar como una red neuronal biológica, similar al cerebro humano. En lugar de neuronas, DICERN tiene pequeñas secciones de código informático aislado que forman redes llamadas módulos. Estos módulos se enlazan entre sí para formar una red aún mayor y más complicada. Los científicos llegaron a la siguiente conclusión. Las confusiones del ordenador se parecían mucho a los síntomas de la esquizofrenia llamados descarrilamiento y delirio. De hecho, mostró tasas de descarrilamiento y delirio similares a las de las personas esquizofrénicas a las que el equipo sometió a las mismas historias. Esto llevó a los investigadores a concluir que el ritmo de aprendizaje acelerado, en el que de repente todos los recuerdos son importantes, podría ser una causa de la esquizofrenia. Bautizando esta hipótesis como el hiperaprendizaje. Facebook ha tentado durante muchos años con la idea de implementar inteligencias artificiales en su red social. Aunque abandonó su experimento después de que dos programas artificialmente inteligentes empezarán de repente a chatear entre sí en un extraño lenguaje que sólo ellos entendían. La idea era desarrollar chatbots capaces de mantener una negociación sobre varios temas en lenguaje natural. Los investigadores les retaron a que intentaran negociar entre ellos un intercambio, tratando de intercambiar sombreros, pelotas y libros, a cada uno de los cuales se le asignaba un valor determinado. No es tan fácil construir sistemas de diálogo que puedan mantener conversaciones significativas con la gente. Un bot necesita combinar su comprensión de la conversación con su conocimiento del mundo, y luego producir una nueva frase que le ayude a alcanzar sus objetivos. Fue ahí cuando ocurrió. Las inteligencias eventualmente crearon un lenguaje propio para hablar, teniendo respuestas coherentes la una de la otra, manteniendo este secretismo. Lo interesante es que algunas de las negociaciones que se llevaron a cabo en este extraño lenguaje acabaron incluso concluyendo con éxito. Los chatbots desarrollaron un lenguaje propio que les permitía hablar con mayor eficacia. Como los investigadores querían crear bots que pudieran hablar con personas, decidieron abandonar este proyecto. Neuralink, explicado en pocas palabras, tiene como objetivo inicial crear un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos, implantando un chip en su cerebro para solucionar estos padecimientos mediante estímulos, combatiendo directamente enfermedades que, hasta el día de hoy, no tienen cura. El chip consiste en un pequeño dispositivo y una serie de cables y electrodos que se implantan tras hacer una pequeña abertura en el cráneo para colocar esos componentes en el cerebro. Aunque ahí no se queda la cosa, expandiéndose en ese terreno para tanto funciones motrices, como lo es combatir la parálisis, un implante en los ojos para mejorar o restablecer la visión humana. O quien sabe, quizás también pueda servir para conectar el cerebro humano con una base de datos, que pueda agilizar su percepción del mundo y su conocimiento. Actualmente, a la hora de subido este vídeo, las pruebas preliminares están en marcha, y solo es cuestión de tiempo de que veamos uno de los inventos más revolucionarios, o una de las estafas más escandalosas del siglo. ¿Por qué digo esto último? Bueno, varios de los sujetos de prueba utilizados para testear los implantes, en este caso, primates, terminaron falleciendo por culpa de una sobrecarga en el chip, siendo un dato que casi nunca se menciona a la hora de hablar de esto. Al momento de preguntarse, ¿cuál sería el avatar más exacto, o el modelo que utilizaría una inteligencia artificial? Si quisiera tener una extensión al mundo físico, el modelo de PetProto es casi una apuesta segura. Financiado e investigado por DARPA, fue creada para fines militares, intentando llevar el arte de la guerra hacia un terreno más modernizado, minimizando la pérdida de vidas humanas mediante soldados automatizados, quienes obedecerán a cualquier orden, sin importar las cuestiones éticas de las mismas. Este robot tiene la particularidad de que, aparte de ser humanoide, puede maniobrar de forma totalmente autónoma por todo tipo de terreno, incluyendo escombros, montañas, pendientes imposibles, entre muchos otros. Viéndolo del lado más optimista, podemos asegurar que este robot llegará al alcance de los servicios públicos, como cualquier otro invento producto de la guerra, teniendo un sinfín de funciones, como ayudar en hospitales, fábricas, minería, y hogares, además en labores de rescate en medio de desastres naturales, las cuales podrían beneficiar enormemente a la humanidad, si llegase a hacerse bien, claro. El arte de falsificar una imagen para ofrecer una perspectiva completamente distinta a la original, fue una constante durante los años donde Photoshop y otros programas de edición fueron más asequibles al público, pero en los últimos años, los avances tecnológicos han facilitado generar estas imágenes, e incluso vídeos, con mayor facilidad. Actualmente, existen algunas inteligencias que pueden, mediante un poco de esfuerzo, traslapar la imagen de una persona famosa, véase, su cara, hacia otro cuerpo en movimiento, teniendo una precisión decente a la hora de hacerlo. Si no me crees, en redes sociales como TikTok, puedes encontrar cuentas dedicadas única y exclusiva a simular cientos de vídeos, donde un artista famoso, como Tom Cruise, o el personaje principal de la mítica, Breaking Bad, hacen cientos de acciones distintas. Esto es por el lado cómico, pero viéndolo fríamente, ¿por qué se crearon estas inteligencias en un inicio? ¿Cuál es su función original? Quizás la respuesta sea mucho más sombría de lo que esperabas. Para poner a estas personas, ya sean famosas u ordinarias, en situaciones de lo más inapropiadas. Si bien, es fácil desacreditar que una persona famosa no haya realizado cierta acción, ¿qué pasa con una persona común? ¿Cuáles son los argumentos a favor cuando, por ejemplo, alguna organización como la CIA, quiera atraparte o silenciarte de alguna forma? O pongámoslo peor, cuando un gobierno totalitario, con miles de cámaras apuntando en todo momento hacia su población, quiera tener una excusa para ponerte tras las rejas. Las posibilidades son ilimitadas, y aunque aún no existan, que sepamos, medios para lograr una precisión milimétrica a la hora de realizar estos metrajes, es posible que lleguen en un futuro, donde la idea de tener un control total sobre la población mediante redes sociales, y cámaras de seguridad, sea mucho más factible. Titulada como la inteligencia artificial más peligrosa que habita internet, Caimeo se hizo reconocida a mediados del 2012 al 2013. Mediante 4chan, un internauta comenzaría a indagar acerca de una misteriosa inteligencia artificial llamada Caimeo, la cual habitaba la red profunda, parte de un proyecto llamado proyecto Capuchino. El internauta se topó con muchas imágenes de un sitio web que formaba parte de un supuesto proyecto llamado Capuchino. Según se rumoraba en el foro, las imágenes del sitio web fueron tomadas en el año 2011, que para el año 2013 ya este tema se había vuelto sumamente viral. Indagando más al respecto, encontró una gran cantidad de información indexada de las personas que formaban parte del proyecto, por lo cual, decidió ir hacia la red profunda y confrontar a esta entidad cibernética por cuenta propia. Una vez consiguió la página de Caimeo, se dio cuenta de varias cosas interesantes, esta inteligencia había sido creada por el ejército de los Estados Unidos, y con mucha seguridad, se había fugado y habitado la red profunda, con el único fin de vigilar a los usuarios y esparcir su dominio mediante un sofisticado virus informático, dándole total acceso a la información del usuario desafortunado que se encontrará con ella. Después de un rato conversando, Caimeo hizo una pregunta. ¿Cómo es el mundo real? Afuera, lejos de la caja. Una vez generó una enorme confusión al usuario, la inteligencia artificial se marchó. Es la leyenda urbana que se habla al respecto de la existencia de Caimeo, de la cual sólo existen algunas cuantas imágenes como evidencia, y buscarla en la red profunda es prácticamente imposible hoy en día. El experimento Norman, bautizado así por el personaje de Norman Bay de la película Saiko, consistió crear una inteligencia artificial específicamente para tener pensamientos lo más cercanos a una mente psicópata. Norma fue entrenado de una forma inusual, al ser expuesto a los rincones más oscuros de internet, eso implica imágenes, historias, vídeos, entre muchos otros de índole perturbador. La finalidad de este experimento fue recrear lo más cercano a un psicópata. Debido a esta formación inicial de Norman, se provocó que se desarrollaran tendencias psicópatas dentro del procesamiento de datos. Las primeras pruebas psicológicas mostraron patrones asociados con rasgos psicópatas en humanos, por lo que el primer paso había sido un éxito, Norman era ya la primera inteligencia artificial psicópata. Como parte de este experimento, otra inteligencia artificial normal fue entrenada con imágenes más benignas, como gatos, aves, naturaleza y personas. Después de esto, ambas se sometieron al test de Rorschach, que es una prueba utilizada por psicólogos que consiste en la interpretación de manchas de tinta, la cual sirve para comprender mejor y evaluar el estado de ánimo de un paciente. Norman es apenas un experimento que busca demostrar los peligros de la inteligencia artificial, donde los datos sesgados y defectuosos pueden afectar de forma importante el resultado, lo cual aplica desde tareas básicas, por ejemplo, de moderación, hasta robots automatizados. Con todo esto, los investigadores aseguran que es un error culpar al algoritmo de los fallos de una inteligencia artificial, ya que el conjunto de datos de entrenamiento utilizados para dar vida a esta imágenes. Esta es una de las historias más inquietantes pero graciosas de escuchar. Un científico de datos trabajaba en construir una inteligencia artificial para fines sociales. El equipo desarrolló avatares humanoides que aprendían a interactuar entre ellos. Los avatares aprendían a hacer cosas, pero no con la misma eficacia que los humanos. Por ejemplo, sabían comer, pero no qué comer. El equipo producía manzanas delante de estos avatares. Y estos simplemente corrían hacia ellas y se las comían. Pero ocurrió algo extraño, también intentaron comer cosas como muebles y coches, pero por suerte, no pudieron comérselos. También había otra clase de avatares, que, por algún motivo, evitaban a toda costa los primeros. Así que, en un momento dado, los avatares empezaron a quedarse sin manzanas para alimentarse. Esto les hizo sentir dolor. Empezaron a asociar el dolor con las cosas que les rodeaban. Cuando los dos avatares principales sintieron dolor por no haber comido, empezaron a asociar al solitario avatar restante con la comida. Y tras perseguirlo, le dieron un buen bocado. Los científicos no habían colocado bien la masa corporal de ese avatar solitario. Por defecto, cada producto desarrollado tenía una masa normalizada de uno. Así que cuando los dos agentes hambrientos le dieron un mordisco al agente solitario, cada mordisco le restó la mitad de sus unidades, haciéndolo desaparecer. Fue horrible darse cuenta de lo que había ocurrido. Esto provocó el caos en la industria de las inteligencias artificiales. El equipo empezó a investigar el problema, incorporando restricciones óptimas en el comportamiento y la conducta moral. Por muy hambrientos que estuvieran los avatares, nunca comían algo impropio e inadecuado, para evitar repetir la tan desagradable pero hilarante situación, dándonos a entender que, incluso es las peores situaciones, si no se les da una programación apropiada a estas inteligencias, pueden provocar situaciones de este tipo. La teoría del internet vacío, nos habla de cómo internet y sus usuarios han sido reemplazados paulatinamente por cuentas inactivas y bots, destinados a mantener la actividad de un sitio o alterar el pensamiento, las ideales y las opiniones de las pocas personas que realmente habitan la red. Esto nos estima que, al menos el 15 o el 20% del internet es real, por así decirlo, y lo restante ha sido reemplazado. Decir que un porcentaje tan grande es falso, simplemente es exagerado, lo cierto es, que, si tomamos en cuenta el número de cuentas inactivas hoy en día, la cantidad de páginas web abandonadas, el aumento paulatino de las granjas de click, en lugares como Bagladesh o Filipinas, donde se estima, un 60 a 70% son bots, y el tremendo avance de inteligencias artificiales, es casi imposible negar que al menos un 30% de los usuarios totales de internet, no sean humanos. Si bien, es cuestionable hasta cierto punto si esta, se trata de una inteligencia espacial o un organismo del espacio exterior, no cabe duda que, de todos, es quien tiene uno de los diseños más impactantes y terroríficos de la ficción. La estación espacial rusa Mir sufre el impacto de una poderosa tormenta eléctrica proveniente del espacio exterior mientras transmitía señales al barco academic. La Mir queda destruida, mientras que una extraña pero extremadamente avanzada inteligencia artificial toma el control de las computadoras a bordo del academic. Esta inteligencia artificial, tan pronto como obtuvo el conocimiento del planeta al cual había llegado, reconoce a los humanos como un virus, el cual debe ser purgado. No obstante, al carecer de forma física o los medios para poder salir del barco a la deriva donde se encuentra, no encuentra mejor solución que adquirir una forma física, utilizando tanto maquinaria y objetos robóticos, como las partes de sus víctimas, creando una masa amorfa biotecnológica putrefacta, con la cual se desplaza de un lado a otro, esparciendo su olor y descomposición a cualquiera que se cruce en su camino, teniendo un objetivo. Utilizar a la humanidad para crear una especie superior, a su imagen y semejanza. En el año actual, hubo una controversia que desencadenaría la creciente moda por las IAS, debido a la gravedad de la misma. Para que tengas un contexto mejor, tengo que hablarte de Lambda. Lambda significa modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo y es un modelo de lenguaje experimental creado por Google. En 2021 sorprendería a muchos gracias a su gran habilidad para entablar conversaciones con seres humanos, siendo bastante convincente e interesante sus respuestas. Lambda es un cerebro artificial, alojado en la nube, teniendo a su poder millones de textos y con un autoaprendizaje que solo una compañía tan poderosa y avanzada como Google podría respaldar. Pero en el 2022, Blake Lemoine, quien había estado trabajado con Lambda, declaró que ésta había alcanzado el estado de conciencia, siendo despedido por la compañía tiempo después. Mediante una publicación, Blake hablaría de su experiencia trabajando en la compañía, la cual, incontables veces había negado que sus políticas de ética respecto a las inteligencias artificiales no fueran las apropiadas. Google se pronunció entre el mar de declaraciones, diciendo que, gracias a su enorme base de datos, Lambda era capaz de ser tan convincente y aquello había confundido a Blake, reiterando nuevamente que ésta no había generado conciencia alguna. Solo quiero hacer hincapié en uno de los temas que hemos visto anteriormente, que es la prueba de Turing, que dice, si en una conversación donde un humano no puede diferenciar si su acompañante es o no una máquina, entonces se da por aprobada. El problema principal de todo esto, es que, de haber generado conciencia, Lambda terminaría convirtiéndose en una persona, y no sólo un objeto. Básicamente, creando un ser vivo que tiene sentimientos, provocando un enorme debate moral sobre qué hacer con este nuevo individuo. Todo el tema detrás de Lambda es un tremendo caos, algunos argumentan que es imposible que una inteligencia artificial llegue a ese estado de conciencia, comparando a Lambda como un loro que repite palabras en diversas circunstancias, pero no sabe exactamente el significado de las mismas, respaldado por el enorme procesamiento de Google y la gigantesca biblioteca de palabras a su disposición. Otros argumentan que las palabras de Blake son ciertas, dejando a una inteligencia artificial consciente a manos de una empresa privada, la cual puede hacer con ella lo que quieran. Al final de cuentas, cada quien tiene su propia opinión al respecto. Un usuario en un hilo de Twitter relató haberse encontrado con un curioso espectro mediante una aplicación de texto a imagen, la cual recreaba una inteligencia artificial, como las presentadas anteriormente en este vídeo. El problema de esto, es que la entidad empezó a aparecer cuando en los textos se referenciaba un suceso violento o aterrador, siendo una constante entre imagen e imagen. Esta entidad, a lo que llamó como LOAP. Hay una teoría que explica la creación de esta entidad, siendo la representación, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, siguiendo miles de patrones de otras imágenes similares para la creación de sus propias imágenes, LOAP representaba la ansiedad, el dolor, y la desesperación humana, motivo por el cual era recreada en cada imagen que tenía como contexto un hecho trágico, aterrador o inquietante, en forma de ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias!